abrir las confesiones en el capítulo 15 y al mismo tiempo hermanos también abramos nuestras Biblias en el Salmo 51 Salmo 51 vamos a leer el Salmo 51 antes de comenzar o para comenzar más bien dice así el Salmo 51 versículo 1 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidio oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua y tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado el corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar hermanos este tema describe correctamente la enseñanza del capítulo 15 de nuestra confesión el arrepentimiento para vida y salvación pero oremos antes de comenzar Padre te damos tantas gracias gracias por los maestros que has levantado a lo largo de la historia y por esta confesión que podemos estudiar corroborándolo todo Señor con tu escritura para que nuestra fe esté fundada en la palabra del Dios vivo y no en las palabras humanas oh Señor te damos gracias por este privilegio que tenemos en estar en este tiempo de la historia donde tanto se ha avanzado en la doctrina ahora danos un espíritu Señor correcto para acercarnos a tu palabra y estudiar este tema tan importante en nuestras vidas respecto al arrepentimiento en Cristo Jesús lo pedimos amén hermanos el propósito del día de hoy es acabar con el capítulo 15 pero existen algunas cosas que debemos decir de antemano antes de comenzar el estudio en su esencia en primer lugar debo decir que este capítulo sigue casi creo que un 98% casi letra por letra a la declaración de Savoy recordemos hermanos que la confesión de Londres de 1689 se forma tomando al menos tres documentos por las cuales se construye esto lo vimos en las primeras lecciones y si ustedes recordarán estos tres documentos sobre el cual se formula 1689 es la confesión de Westminster la confesión de Savoy y la primera confesión de 1644 y hemos visto que aunque hay algunas diferencias y principalmente en el capítulo de los pactos hay unas hay algunas diferencias importantes de la confesión de Londres de 1689 con la de Westminster sin embargo en lo general se ha seguido el bosquejo se ha seguido los conceptos se ha seguido la estructura los párrafos no ha habido un capítulo que sea totalmente diferente pero cuando llegamos al capítulo 15 es otra historia el capítulo 15 es totalmente diferente al de Westminster absolutamente distinto cada párrafo es hecho desde cero por decirlo de alguna manera y esto porque 1689 sigue aquí a la declaración de Savoy más que a Westminster sigue letra por letra a la declaración de Savoy cuál es la declaración de Savoy la declaración de Savoy hermanos fue un esfuerzo que hicieron principalmente John Owen y Thomas Goodwin de mantener la unidad con sus hermanos presbiterianos pero manifestar sus diferencias en cuanto al gobierno de la iglesia o sea la declaración de Savoy es el esfuerzo de mantener la unidad con Westminster pero declarar abiertamente cuáles son sus diferencias es el mismo espíritu de 1689 de la declaración de Londres cuando digo 1689 quiero decir la confesión de Londres Bautista de 1689 pero por cuestiones prácticas vamos a hacerlo con reducirlo a 1689 1689 hermanos sigue ese espíritu mantener la unidad con sus hermanos presbiterianos y sus hermanos congregacionalistas en la declaración de Savoy pero manifestar también sus diferencias unidad con la oportunidad de mantener sus diferencias 1689 1689 decide aquí tomar los cambios que hace la declaración de Savoy sobre la de Westminster en el 100% ahora no sé si la palabra cambios es la palabra correcta correcta o más bien la reestructuración y no yo sé que no traen la confesión de Westminster con ustedes pero si lo pueden revisar en sus casas en cualquier página en el internet lo pueden encontrar y ver la confesión de Westminster y la confesión de 1689 y son totalmente distintas ahora la pregunta es esta porque la declaración de Savoy decide reestructurar toda todo lo que dice Westminster del arrepentimiento para vida ¿cuál es la razón? la verdad hermanos es que no no tengo una respuesta sospecho sospecho ya que en el prefacio de la de la de la declaración de Savoy Owen y Goodwin dicen que cualquier diferencia que se hace en esta confesión es debido a sus convicciones eclesiásticas o sea que su sus convicciones de mantener un congregacionalismo eclesiástico los hará modificar cualquier cosa en Westminster aunque eso nos puede dar luz en realidad nos puede confundir más porque cuando uno lee la confesión de Westminster el capítulo 15 del arrepentimiento para vida hermanos yo no encuentro algo que pueda tener consecuencias del gobierno de la iglesia yo no creo que que haya algo ni explícito ni implícito que afecte el gobierno de la iglesia no no sé y no entiendo porque Owen y Goodwin reestructuraron este capítulo y no sé porque 1689 pudiendo tomar de las dos toma totalmente de la desaboy porque mencionar esto porque mencionar esto hermanos porque para que nuestro estudio sea lo más preciso me tomaré la libertad de citar algunos párrafos directos de Westminster ya que particularmente creo que algunos párrafos son mejores que los de Savoy que los de la declaración de Savoy tengo la libertad en mi corazón de reconocer cuando creo que los bautistas de 1689 la hicieron bien pero también tengo la libertad de decir cuando creo que no fue lo mejor no porque haya algo malo y ahorita lo vamos a exponer sino porque creo que en este capítulo fue más preciso Westminster y dado que nos es permitido tomar todas las cosas y tomar lo bueno y desechar lo malo tomaremos todo lo bueno que hay de Westminster para estudiar esto bueno eso es lo primero que quería aclarar ahora introduciéndonos a este capítulo quiero que lo veamos en primer lugar antes de ver lo particular veamos lo general y lo general es el lugar en el cual se encuentra este capítulo el orden hermanos no fue aleatorio el orden no fue aleatorio tiene un orden lógico la confesión de fe y notemos que la confesión de fe sigue de la fe salvadora de la la confesión el párrafo 15 sigue después de haber examinado la fe salvadora dentro del mundo académico ha habido muchos debates hermanos largos debates y a veces tediosos debates en cuanto a que es primero lógicamente que debe ser primero fe o arrepentimiento y no es el propósito entrar en estos largos debates sin embargo es importante que digamos unas palabras en cuanto a esto que es primero la fe o el arrepentimiento para responder esta pregunta lo más sencillamente posible tomaremos de las palabras de John Murray Murray compara la fe y el arrepentimiento con una con una moneda para enfatizar que aunque la fe y el arrepentimiento pueden ser distinguidas sin embargo no pueden ser separadas y el usa la siguiente analogía así como una moneda puedes ver una cara en distinción de la otra e identificar sus diferencias nunca nunca las puede separar es algo que ocurre simultáneamente la fe y el arrepentimiento es algo que sucede al instante hombres hombres como lewis chaffer charles riley no no riley hermanos no riley si el el que tenemos aquí que vivió en los 1800 y murió en el 1900 el anglicano no no el sino el dispensacionalista que tiene una biblia de estudio que se llama charles riley y otros teólogos han sugerido que es incorrecto que el arrepentimiento que es incorrecto decir que el arrepentimiento es parte esencial del mensaje del evangelio ellos están en contra de esa analogía como que la fe y el arrepentimiento es una moneda que pueden ser diferenciados pero nunca separados ellos dicen está mal cuando alguien dice que alguien puede tener fe pero que debe tener arrepentimiento porque si no su fe es falsa y ellos usan la siguiente lógica ellos creen estos hombres y Scofield creyó en esto un tiempo bueno su biblia original él murió creyendo esto yo creo aunque su biblia original actual perdón actual ha modificado muchas de sus herejías por sus seguidores pero ellos creen que el hombre puede tener fe sin tener arrepentimiento y usan la siguiente argumentación dicen ¿cuál es el evangelio que por excelencia es un evangelio evangelístico hermanos ¿cuál es? ¿cuál es el evangelio por excelencia evangelístico? Juan Juan es el evangelio por excelencia evangelístico y ellos dicen la palabra arrepentimiento ni una vez es citada en todo el evangelio de Juan por lo tanto dicen cualquier predicador que presione sobre la realidad de que el arrepentimiento debe ser predicado está ignorando la enseñanza de Juan por tanto no es necesario arrepentirte para estar en Cristo no es nuestro propósito hermanos exponer la doctrina del arrepentimiento en el evangelio de Juan pero es necesario citar esto para enseñar lo siguiente cada vez que Juan menciona la fe Juan tiene en mente una fe que ha sido llamada penitente una fe penitente en otras palabras la fe de la cual la fe salvadora de la cual habla el evangelio de Juan es una fe arrepentida es una fe que por el simple hecho de tener esa fe automáticamente el arrepentimiento es notable si dice al joven rico ve vende todo lo que tienes dalo a los pobres o sea cree en mi cree que quien te habla es el señor y dice que se fue triste entonces no tuvo fe pero en realidad no se arrepintió de su amor y su idolatría a las riquezas es una fe arrepentida una fe penitente de igual manera cuando vemos la palabra arrepentimiento en el evangelio de Mateo en el evangelio de Lucas en el evangelio de Marcos en los hechos de los apóstoles y en las epístolas del nuevo testamento y se menciona la palabra arrepentimiento y ese arrepentimiento vemos que es el arrepentimiento para salvación y no y no es precedido por la palabra fe debemos saber que este arrepentimiento es un arrepentimiento crédulo es un arrepentimiento crédulo o sea es un arrepentimiento casado con la fe hermanos estas dos verdades estas dos gracias pueden ser distinguidas pero como una moneda no pueden ser separadas cuan importante es predicar esto en nuestros días sin arrepentimiento no hay perdón de pecados ellos exponen ellos hablan estos hombres que he citado como Scofield Wrighty ellos exponen que la doctrina del señorío de Cristo sobre los creyentes es falso y no es necesaria cuan acertada es entonces la confesión hermanos es interesante pero me parece muy importante muy acertado muy preciso como empieza la confesión de Westminster saben como empieza dice esto esta doctrina debe ser predicada lo primero que dice la confesión de Westminster es esta doctrina cual la del arrepentimiento debe ser predicada por cada ministro del evangelio así como la fe en Cristo dice lo primero que tiene que decir es predicadores no huyan del deber de hablar del arrepentimiento así como predican la fe y a quien no le gusta predicar de la fe en Cristo así de fieles deben ser para predicar el arrepentimiento y gracias a Dios nuestra confesión en el párrafo 5 en el párrafo 5 del capítulo 15 dice lo cual hace necesario la predicación constante del arrepentimiento oh cuanto deben escuchar estas palabras las iglesias de nuestros días el arrepentimiento es una doctrina casi olvidada es una doctrina la cual se rehuye de predicar los pastores o los que se dicen ser pastores tienen miedo de citar aquellas palabras en el evangelio de Marcos en el capítulo 1 versículo 15 que dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio no se puede separar hermanos si pueden acompáñenme a Lucas capítulo 24 versículo 47 y noten como dice desde el versículo 46 Lucas 24 46 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y esa es la obediencia de los apóstoles y lo vemos no tenemos tiempo para ir a través de todo el libro de los hechos pero al menos para citar un texto dice así testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con dios y de la fe el nuestro señor jesucristo el arrepentimiento es una doctrina que no puede ser saltada si nuestro evangelio no enfatiza el arrepentimiento como enfatiza la fe puede ser que estemos predicando un evangelio trunco un evangelio trunco dijo el doctor marty lloy jones la necesidad de arrepentimiento es uno de esos absolutos de los cuales la biblia nunca argumenta simplemente no establece digo esto que es imposible dice esto marty lloy jones digo esto es imposible ser cristiano sin arrepentimiento es un paso esencial es el primer paso que tu no puedes quitar esta enseñanza de la biblia no puedes quitar el arrepentimiento sin destruir la doctrina cristiana hermanos es por eso que dentro de los estatutos de fe más esenciales para la doctrina los autores de la confesión toman un capítulo entero no simplemente es y arrepiéntanse y crean así como toman un capítulo entero para hablar de la fe toma un capítulo entero para hablar del arrepentimiento y para hacer esto más ágil debido a que el calor puede tumbar algún valiente prontamente vamos a hacer una la estructura que seguiremos en nuestro en nuestro estudio la confesión se puede dividir en tres partes párrafo uno y dos son las notables ocasiones de arrepentimiento notables ocasiones de arrepentimiento párrafo tres responde la pregunta que es el arrepentimiento que es el arrepentimiento cuatro y cinco hablan de ciertas características esenciales del arrepentimiento según Dios características esenciales del arrepentimiento según Dios párrafo uno dice a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres Dios al llamarlos eficazmente les da arrepentimiento para vida yo espero que algunas algunos ya estén preguntando en sus mentes que quiere decir que querían decir nuestros antepasados con los que se convierten en la madurez algunos creen como el pastor Greg Nichols pastor que abraza nuestra confesión de fe en su totalidad sin embargo el ha considerado este párrafo como lamentable como confuso mi opinión mi opinión no es tan dura para nuestros amados hermanos puritanos sin embargo aunque aunque creo que hay aunque creo que faltó precisión y definición no obstante creo que su intención en este párrafo era muy útil muy útil y espero lo sea para todos los padres que están aquí ellos no estaban insinuando que los niños no necesitan arrepentimiento porque cuando dice aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez y alguno podría pensar o sea que los que no se convierten en la madurez sino en una edad temprana no necesitan arrepentimiento no es lo que la confesión está diciendo como lo sabemos en primer lugar por la definición de arrepentimiento la definición de arrepentimiento es que quienes se deben arrepentir todo aquel que ha pecado y los autores de esta confesión sabían que los niños no eran libres del pecado uno puede leer sus sermones y ver como los predicadores de este tiempo hablaban a los niños en medio de la congregación y decían niños niños las mentiras a sus padres las desobediencias para con sus padres las deshonras para con sus padres las envidias para con sus hermanos son pecados que son condenables delante de Dios escuchen esto niños que están aquí no hay un sus pecados porque ustedes sean niños pequeños no son menos graves ante la vista de un Dios santo ustedes deben ser condenados delante de Dios aun por la envidia y la grosería a sus padres el berrinche que hacen así que ellos no están pensando que los niños no necesitan arrepentimiento sabemos esto además no solo por quienes escribieron y por todo su entendimiento sino por la misma estructura del capítulo entonces cual era la intención de esta frase dice el doctor y pastor Sam Waldron la intención es distinguir del arrepentimiento como una experiencia crítica crítica debido a que algunos son convertidos en la madurez la forma en la que llegaron al evangelio fue a través de una experiencia notoria chocante visible viviendo dice la confesión viviendo en algún tiempo en el estado natural hermanos algunos de nosotros que fuimos alcanzados en una edad madura en una edad avanzada donde nuestras pasiones y concupiscencias tomaron rienda suelta para el pecado y habiendo estado sumergidos en un estado de de pecaminosidad visible fue evidente cuando fuimos alcanzados al arrepentimiento muchos supieron por las vidas de los que están aquí que algo había pasado en sus corazones eso eso llega a pasar y la confesión habla de eso como una crisis hermanos una crisis en nuestras vidas una crisis existencial gloria a dios por esas salvaciones algunos fueron como el apóstol pablo yendo en contra de la iglesia yendo en contra de los estatutos de dios y siendo transformados en un momento radicalmente radicalmente es notable dice la escritura en tito 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en la malicia y envidia aborrecibles y aborreciendo unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hechos sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu hermanos muchos de nosotros fuimos alcanzados así y gloria a dios porque fuimos alcanzados así algunos fueron alcanzados en medio de una vida llena de adulterio llena de drogas llena de maldad quizás llena de asesinatos llena de perversión llena de inmundicia y fueron y fuimos sacados hermanos gloria a dios gloria a dios por eso porque dice Ezequiel que para la gloria de dios seríamos limpiados de nuestras inmundicias para que las naciones vean el poder de nuestro gran dios y salvador pero pero no todos son alcanzados así si confieso que faltó un poco de precisión en el párrafo uno pero creo que esa es su intención mis hermanos distinguir entre los que son alcanzados en la madurez y que tuvieron la oportunidad de vivir según sus pasiones y concupiscencias y aquellos que son alcanzados en un ambiente de predicación de la palabra desde que sus oídos tienen desde que su mente tiene memoria de catecismos continuos de cantos de cantos devocionales familiares convivios con la iglesia que como dice primera corintios 7 fueron santificados por la madre y el padre eso no quiere decir que fueron santificados en el espíritu pero externamente por la influencia del padre o la madre cristiana o ambos fueron guardados de muchas perversiones de tal manera que ellos no experimentan una crisis igualmente notable que los que son alcanzados en la madurez esto no quiere decir que no eran depravados en un corazón depravado malvado esto no quiere decir que no eran dignos de condenación lo eran pero por la gracia común de Dios y por la gracia de vivir con aquellos que han recibido la gracia del evangelio son guardados en gran manera de los pecados que los que llegan a edad madura sin el evangelio cometen hermanos yo creo que esta era la intención de los autores de la confesión y espero que sea de ayuda para todos los padres que están aquí ciertamente nuestros hijos necesitan un corazón nuevo necesitan que el espíritu de Dios los regenere necesitamos hablarles de su pecado necesitamos hacerles conciencia del juicio eterno sin embargo no debemos esperar una crisis existencial en su vida igual a la nuestra que fuimos alcanzados en la madurez algunos dicen es que mi hijo se ha convertido pero no creo que se ha convertido porque no quiere ir a predicar a las calles y gritar que Cristo es el Señor en el centro y solo tienes que preguntar hermano y cuando fue la última vez que hiciste eso y a veces dicen no lo he hecho aún pero pienso pero pienso hacerlo es solo un ejemplo hermanos quizá un poco absurdo pero es para que podamos ver la enseñanza que se nos quiere dar aquí experimentan una crisis si porque son trasladados de muerte a vida pero no es igualmente notable visible chocante humanamente hablando visiblemente hablando que las que son salvados que los que son salvados en la madurez hermanos la evidencia de que nuestros hijos han sido salvados no hay que dejarlos ok voy a ver si eres salvo te voy a enviar a esta fiesta y a este discoteca para ver si soportas el pecado y ensuciate lo más que puedas para que yo vea que te han salvado que te ha salvado el señor hermanos es por la gracia de dios que son guardados de los pecados sabes cuál es la evidencia que yo creo si una si en algún día y espero que así suceda mis hijos se acerquen y dicen he experimentado la salvación que hay en cristo jesús como sabes creo en él es precioso él para mí tiene el valor para mí algunos fueron salvos como pablo pero otros como timoteo que desde pequeños han sabido las santas escrituras las cuales le podían hacer salvio para la salvación sabes que quizá timoteo ni siquiera tenía el día preciso que fue salvo simplemente él cantaba continuamente ya no ya no timoteo pero quizá los hijos de timoteo cantaban continuamente en la iglesia que aman al señor que aman al señor y en un momento ese canto se vuelve una realidad y pasión y cuando llegan a edad adulta saben que ahí pasó pero ni tienen el día preciso ni la hora ni el tiempo solo saben que su corazón arde para con cristo hermanos es por eso que debemos ministrar continuamente la palabra de dios es por eso esperando que la palabra cuando el niño se vuelva joven no sea parte de esta hermanos gloria a dios por los niños que están siendo salvos en la iglesia oremos más por los niños de nuestra congregación que dios salve que dios salve entre nosotros a nuestros hijos y a los niños que hay aquí creo que ese es el propósito entonces según nuestro bosquejo general el párrafo 1 y 2 hablan de las dos ocasiones notables de arrepentimiento párrafo 1 la conversión la conversión es notable cuando estamos en un estado de pecado y somos llamados y regenerados para ejercitar arrepentimiento para vida hay otra ocasión notable dice párrafo 2 si bien no hay nadie que no haga el bien y no peque y los mejores hombres mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos junto con el predominio de la tentación pueden caer en grandes pecados y provocaciones Dios en el pacto de gracia ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación ¿cuáles creen que son los dos grandes hombres que ponen como referencia que han llegado a caer en pecados lamentables? David es uno el pecado de David con Betsabe y que culmina en la muerte el matar a un gran hombre el otro hombre del cual menciona la confesión es Pedro Dios ha provisto misericordiosamente que cuando pequen sean renovados para arrepentimiento así que hermanos del mismo modo del mismo modo que es notable el arrepentimiento en la conversión el otro momento donde es notable el arrepentimiento es cuando el creyente cae en un estado de pecado que es lamentablemente y gravemente manifiesto ok estas dos son las dos ocasiones pasemos al párrafo 3 el cual es la esencia de esta lección que es el arrepentimiento que es el arrepentimiento dice el párrafo 3 este arrepentimiento para salvación es noten esto una gracia evangélica por la cual una persona a quien el espíritu consciente de las múltiples maldades de su pecado hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en cristo se humilla por él con una tristeza que es según dios abominación de él y aborrecimiento de sí mismo orando por el perdón y las fuerzas para que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del espíritu de andar delante de dios para agradarle en todo hermanos por qué es necesario definir el arrepentimiento para salvación por qué es necesario definir cómo es el arrepentimiento para salvación por qué hay un arrepentimiento que no es para salvación por qué es necesario que seamos precisos en definir lo que es el arrepentimiento para vida por qué hay un arrepentimiento que no es para vida si tienen sus biblias vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7 2 Corintios capítulo 7 versículo 11 2 Corintios 7, 11 porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios que solicitud produjo en vosotros que defensa, que indignación que temor, que ardiente afecto que celo y que vindicación en todos habéis mostrado limpios en este asunto perdón, desde el versículo 10 era el que quería leer porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de la que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte hay un tipo de arrepentimiento hay un tipo de tristeza por el pecado que no es según Dios sino que su fin es muerte es por eso que es importante que indaguemos que examinemos si nuestro arrepentimiento es verdadero así como hay una fe falsa de la cual el Señor no se dejaba engañar según nos enseña Juan capítulo 2 así hay un arrepentimiento falso del cual no nos debemos engañar entonces a la luz de esta realidad de que hay arrepentimiento verdadero y falso indaguemos brevemente y cuidadosamente cual es el arrepentimiento para vida y para esto al lado de nuestra confesión que aquí creo es bastante precisa y excelente tomaremos también del catecismo de Westminster la pregunta 87 que dice ¿qué es el arrepentimiento para vida? el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo con dolor y odio de sus pecados se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia muy parecidos ¿no? muy parecidos la respuesta de la pregunta 87 y el párrafo 3 en primer lugar dice la confesión de 1689 y el catecismo de Westminster que debemos saber que el arrepentimiento para vida es en primer lugar una gracia evangélica o una gracia salvadora dice Hechos 5 31 para dar arrepentimiento y fe dice Hechos 11 18 pueden apuntar estos textos hermanos que para no demorar más no visitaremos en este momento pero dice Hechos 11 18 ha dado arrepentimiento quien Dios 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 ha dado arrepentimiento dice 2 Timoteo 2 25 por si quizá Dios les conceda que se arrepienta la Biblia enseña hermanos que el arrepentimiento para salvación en primer lugar debe ser definido como uno que proviene de la mano salvadora de Dios el arrepentimiento según Dios el arrepentimiento para vida no es un esfuerzo del hombre es una obra de la tercera persona de la Trinidad en nuestros corazones el Santo Espíritu de Dios obrando en nosotros para poder arrepentirnos el hombre en su estado natural no puede arrepentirse puede sentir tristeza si pero es que resulta en muerte el ejemplo claro de esto es Judas estaba triste por el pecado sumamente pero no era según Dios porque su fin fue juicio y muerte entonces lo primero que debemos enfatizar sobre esto es que el arrepentimiento es según Dios en segundo lugar el catecismo menor de Westminster define dos elementos básicos esta es la base hermanos del verdadero arrepentimiento en primer lugar tiene un verdadero sentimiento de sus pecados dice Westminster 1689 dice una persona a quien el espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado hermanos esa es una de las bases esenciales de un arrepentimiento según Dios el espíritu santo algo que hace básicamente en nuestros corazones es hacernos conscientes de nuestra maldad porque por naturaleza estamos ciegos a nuestros pecados por naturaleza no podemos ver nuestros propios pecados hasta que el espíritu obra según leímos en salmos 51 1 al 6 lo primero que ocurre en el arrepentimiento de David es he reconocido mi maldad he reconocido que eres justo me sé que contra ti oh Dios contra ti solo he pecado este es el primer elemento de un arrepentimiento verdadero la pregunta sería te ves amargamente como pecador como corrupto como lleno de maldad confiesas de ti mismo que dentro de tu corazón salen los malos pensamientos los hurtos los homicidios las avaricias en hechos capítulo 2 versículo 37 y 38 preguntan compungidos de corazón quienes los que acaban de conocer su pecado cual pecado dice Pedro ustedes mataron al autor de la vida ustedes son unos asesinos del mismo hijo de Dios y dice compungidos de corazón viendo su maldad preguntan que haremos que haremos el que recibe la gracia evangélica del arrepentimiento deja de tener una buena concepción de si mismo si un hombre se sigue considerando como bueno ante los ojos de Dios como con un buen corazón como un hombre que de repente falla pero que en esencia es bueno es uno que no conoce el arrepentimiento para vida una cosa esencial del arrepentimiento para vida es reconocer la maldad entonces para tratar de comparar este arrepentimiento para vida con el remordimiento de muerte piensa en el niño niño si este es tu condición tienes remordimientos pero no arrepentimiento cuando el niño es atrapado en su maldad que haces niño cuando eres atrapado en tu maldad y dices lo siento papá lo siento mamá estoy arrepentido el papá y la mamá que es sabio sabe que el niño no está arrepentido sabe que el niño está triste por las consecuencias quizá por el castigo de quitarle ciertos juegos quizá por la disciplina que recibirá el niño o quizá por la vergüenza de ser descubierto el niño no está arrepentido el niño solo tiene tristeza según el mundo si el papá prosiguiera ok estás arrepentido ¿y de qué? es que papá no me quites los juguetes por favor padre sabe que tu hijo te está tomando el pelo pero si dice padre lo siento reconozco que me he revelado a lo que dijiste y lo que me duele si quieres quítame los juguetes o lo que sea pero quería pedirte perdón por lo que acabo de hacer eso es arrepentimiento según Dios hermanos el arrepentimiento para vida no es simplemente una tristeza de saber que somos pecadores es un dolor porque lo somos es un dolor porque lo somos no solo porque pecamos sino porque somos malvados en nuestra esencia ese es el arrepentimiento que proviene de Dios donde nos son quitados el paño el velo de nuestros ojos para ver nuestra realidad corrupta pero hay un segundo elemento este es el primer elemento de un arrepentimiento para salvación ¿qué? reconocer nuestra corrupción o en las palabras de la confesión nos hace conscientes el Espíritu Santo de nuestras múltiples maldades del pecado hay otra cosa y esto es clave no puede no estar en nuestro arrepentimiento no solo es contemplar nuestro pecado ¿sabes qué es? contemplar la misericordia de Dios acompáñenme al Salmo 130 creo que aquí se ve claramente estos dos elementos Salmo 130 dice el versículo 1 de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica ah si mirares a los pecados ¿quién oh Señor podrá mantenerse? ¿ven esto? el salmista se ve como pecador dice ¿quién se mantendrá ante tu presencia? pero ve el versículo 4 pero en ti hay perdón para que seas reverenciado algo esencial del arrepentimiento es que este arrepentimiento no pierde la cabeza sino descansa en la misericordia de Dios hermanos si alguna vez escuchas a un hombre y crees que está arrepentido porque dice no es que yo no merezco el perdón he sido tan pecador no yo no merezco el perdón no me puedo acercar a Cristo no me puedo acercar a Cristo y tú dices si gloria a Dios gloria a Dios que ves que eres pecador pero ven en la misericordia no no puedo no puedo ir a Él soy pecador no pero es que en Él hay perdón de tus pecados en Él hay grande y abundante perdón no no puedo hermanos tenemos ciertos rasgos para dudar que su arrepentimiento sea digo por un momento puede experimentar esa crisis pero tiene que ir al Señor si el arrepentimiento es verdadero miren como dice la confesión de Westminster en este punto el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica hemos visto eso por lo cual el pecador teniendo un verdadero sentimiento de pecado lo hemos visto hace un momento y conociendo la misericordia de Dios en Cristo la confesión creo que lo dice de la siguiente manera consciente de sus múltiples maldades hecho consciente por sus múltiples maldades de sus pecados mediante la fe en Cristo este arrepentimiento no es simplemente un arrepentimiento de las cosas que hemos hecho mal sino uno que se produce por la predicación del evangelio por la predicación del evangelio que tenemos en el salmo que leímos hoy en el salmo 51 la mitad del salmo sabes que es oh pero tú eres bueno para perdonar tú me lavarás con hisopo en ti hay perdón abre mi boca Señor hermanos es algo que no se puede separar el verdadero arrepentimiento se compunge de sus pecados pero tiene la confianza y la esperanza en la misericordia de Dios ahora esto es algo en lo que se crece no es algo absoluto en el principio pero algo en lo que se va madurando pero la semilla de la fe y el arrepentimiento que el Espíritu Santo crea en nuestros corazones va acompañada de dos elementos esenciales conciencia de su pecado confianza de su salvador conciencia de su pecado confianza de su salvador hermano si ves eso en tu niño aunque no sea un drogadicto aunque no sea un borracho gloria al Señor por eso pero el tiene dolor por su pecado y tiene fe en su Señor su arrepentimiento es de la calidad del Espíritu de Dios proviene del Señor gloria a Dios por esto hermanos los frutos los frutos de este arrepentimiento se vuelve de sus pecados a Dios se vuelve de sus pecados y busca a Dios dice Mateo 21-29 vamos a Mateo 21-29 respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue aquí está esto hermanos que está haciendo la confesión primero ha dicho que el arrepentimiento para salvación proviene de Dios segundo lugar el arrepentimiento tiene dos aspectos básicos conciencia de pecado conciencia de la misericordia de Dios en Cristo Jesús esto pasa en el corazón esto no es algo que se ve esto es algo que el Espíritu hace internamente y no se ve pero tiene frutos lo que ha sido plantado nacerá y cuál es la primer reacción cuál es el primer fruto del verdadero arrepentimiento y fe volverse a Dios volverse a Dios dice Zacarías como una profecía en Zacarías 12 10 que verán al que traspasaron y se lamentarán y volverán a él sabes que dice Apocalipsis capítulo 1 que esa profecía se cumple cada vez que un hombre se arrepiente de sus pecados dices oye no dice eso Apocalipsis lo dice y también lo dice en los evangelios cuando el hombre traspasa su herida y dice para que se cumpliera la palabra mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él y el hombre se arrepiente como profecía de volverse a Dios de sus pecados hay humillación hay dolor hay vergüenza por el pecado miren como lo dice la confesión después que dice que nos hace consciente el Espíritu Santo de nuestras maldades mediante la fe en Cristo dice se humilla por él con tristeza que es según Dios abominando de él y aborreciendo de sí mismo dice primera tesalonicenses que la fe de esto se ha expandido porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis de como convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero hermanos la fe salvadora no se queda en una operación interna en el corazón del hombre resulta en un fruto externo de volvernos de abandonar de dolernos por el pecado dar media vuelta al pecado y acercarnos al Dios vivo abandonar nuestros ídolos convertirnos de nuestros pecados y acercarnos a aquel que nos ha perdonado eso es lo que dice una y otra vez el libro de los hechos dice en hechos 15-19 por lo cual yo os juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios que se vuelven a Dios hechos 26-20 sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen vean esto y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento hermanos aunque la semilla de conciencia de pecado y conciencia de la misericordia de Dios son internas tienen un fruto inmediato de abandonar nuestros pecados y volvernos a Dios de abandonar de abandonar aquello que ya odiamos y volvernos a Dios si tú dices que tienes arrepentimiento para vida pero tu vida es según el pecado y los ídolos de este mundo tu arrepentimiento no es para con Dios a lo mejor tienes remordimientos como Judas lo tuvo pero no para con Dios el segundo lugar obediencia miren como dice la confesión orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del espíritu escuchen esto es un esfuerzo de andar delante de Dios para agradarle en todo agradarle en todo hermanos en dos en cinco minutos vamos a terminar solo vamos a acabar esto ese es el segundo fruto con pleno propósito y esfuerzo volverse en obediencia tanto que dice el Señor en Mateo 7 que la evidencia que el arrepentimiento de los que decían Señor Señor no era genuino es que no andaban conforme a la ley de Dios apartarse de mí ustedes hacedores de maldad ustedes violadores de la ley el que se convierte de sus pecados desea obedecer a Dios y repito esto en una forma primitiva en nuestro corazón para que empiece a crecer y llegue a su perfección en el estado de glorificación alguien puede decir aquí yo veo esto en mi vida pero no lo veo perfecto quizá mi arrepentimiento no es conforme a Dios no si ves estos principios en tu vida aunque no sean perfectos puedes tener certeza que puede provenir para con Dios si tu vida es consciente de tu pecado si descansas en la misericordia que hay en Dios en Cristo Jesús si tu vida si tu vida se manifiesta por volverte de tus pecados confesarlos a Dios acercarte a Él y por un intento en tu corazón de obedecer oh es es hay cierta seguridad para tener confianza que este arrepentimiento es del que proviene de la gracia de Dios veamos brevemente las características de este arrepentimiento párrafo 5 continuidad ven esto eso que implica si nuestro arrepentimiento es continuo que implica hermanos para que nuestro arrepentimiento sea continuo que continuamos pecando pero este arrepentimiento puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones es por tanto deber de cada hombre arrepentirse específicamente de sus pecados concretos que conozca esto quiere decir que el cristiano que se ha arrepentido en verdad no dice señor perdóname mis pecados en el nombre de Cristo Jesús amén el dice señor me haces consciente de este maltrato para mi hijo de este maltrato para mi esposa de esta mirada incorrecta el cristiano se arrepiente continuamente y específicamente esas son las palabras claves de este párrafo veamos el párrafo 5 tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación no hay sin embargo pecado tan grande que acarre condenación aquellos que se arrepienten lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento esta es una bala directa al sistema católico romano de pecados veniales y pecados mortales en otras palabras todo pecado es venial y todo pecado es mortal todo pecado merece la muerte pero ningún pecado es tan grande como para que la sangre de Cristo no lo pueda perdonar hermanos este es en contra quisiera hablar más de esto pero el tiempo se ha acabado esto es en contra del sistema penitenciario uno de los siete sacramentos de la iglesia católica romana la penitencia por medio del cual eran restaurados al estado de gracia cuando cometían un pecado mortal esto es en contra nuestro perdón proviene de la provisión de Dios de que Cristo es nuestro abogado que Cristo es nuestro el que nos justifica de nuestros pecados y por lo tanto no hay un pecado que podamos cometer en nuestra vida que no pueda ser perdonado por su sangre párrafo 6 no hay párrafo 6 pero en la confesión de Westminster si y lo he tomado porque es muy útil dice el párrafo 6 todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios orando por el perdón de ellos al confesarlos y al apartarse de ellos hallará misericordia así también el que escandaliza a su hermano o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de una confesión pública o privada con tristeza por su pecado los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirlo en amor hermanos no sé porque no pusieron este ahí pero si lo escribes puedes ponerle capítulo 6 y escribirlo y ahora nuestra confesión tendrá el capítulo 6 es muy útil sabes esto algunos dicen pecan se van de la iglesia regresan hermano que pasó Dios y yo nos arreglamos dice el salmo 51 contra ti solo he pecado no hermano pero ofendiste a la iglesia que hace este párrafo primero dice cuando pecas y tu pecado es privado confiésalo a Dios no tienes que confesar cada cosa públicamente confiésalo a Dios si tuviste un mal genio contra tu hijo contra tu esposa contra tu esposo confiésalo a Dios no tienes que pararte en una reunión de miembros y decir hermanos pues le hablé le hablé un poco más fuerte de lo que debía mi hijo o hermanos me enojé contra tal hermano y nadie lo supo pero me molesté dice no cuando es así confiésalo a Dios y alcanzarás misericordia pero cuando tu pecado ha escandalizado a otro hermano o a la iglesia tu arrepentimiento deberá ser manifiesto nada de que yo y Dios nos arreglamos pecaste contra tu prójimo pídele perdón arrepiéntete para con él pecaste contra la iglesia pide perdón públicamente pecaste contra ella y el deber de la iglesia o del hombre ofendido debe ser restaurarle y recibirle con amor hermanos esto es esencial si has pecado si has pecado contra tu hermano gloria a Dios que Dios te ha perdonado pero es necesario que te arrepientas para con tu hermano para con tu prójimo y le pidas perdón si has pecado contra la iglesia es necesario que tu perdón sea público hermanos oremos para finalizar oremos y el deber de la iglesia y el deber de la iglesia